hola el día de hoy voy a decorar esto con una hoja barba ok esto lo vi en internet y dije oh dios mío que es eso yo también quiero así que me compré esta cosa de aquí es como las que usan para las máquinas de corte pero este es a mano alzada entonces no es muy buena para mi ansiedad pero estuve intentando y creo que no me sale tan mal nuestra punta fina es la rosita y vienen por colores dicho que uno pequeño hay un dibujo pequeño es de ese tamaño y esta es la conectas a tu computadora al programa genial pero si es esta sólo la conectas a tu computadora por tu usb y le dejas como un minuto y está entonces hice un boceto que atrás este y este de acá bueno tengo otra hojita porque está me salió medio mal pero lo vi en una libreta de alguna marca y simplemente sigo con un dibujo parecido no lo cae ni nada solo lo voy y ya está no es mucho rollo tampoco lo pensé demasiado pero en por ejemplo en la libreta esa que venden ellos quito papel gracias está como todo lleno la parte de la portada y creo que es muy exagerado se ve muy cargado no me gusta así que pensaba sólo poner esta parte de aquí y esta parte de aquí bueno con el nombrecito en la parte de enfrente hasta que decidí que no solo va a ser esta aquí enfrente en la parte de arriba yo esperaba que se cayera pero siento que nunca se va a acabar de caer completamente así que esta parte va a ir aquí y igual vemos cuál dura más y esta que no dura casi nada o esto tengo unas ya puse numeritos y así no le pasa nada pero también es porque ya no las uso no las toco ni nada están ahí en espera de la muerte no lo sé y entonces pues no hay como forma de saber si se desgasta muy rápido así que lo haré de una vez en esta el punto es poner este aquí y como hice esta otra sería ponerla acá atrás porque yo creo que quedaría lindo y hace mucho que no pongo algo atrás de mis sketchbooks y se ve bien o podría ser en medio rayos en medio o al lado en medio en orilla en medio en medio bajo en medio en medio en medio grébano en medio bajo en medio creo que creo que vamos a empezar con esta porque quiero probar si se puede pasar el el este no es el cautín la pluma esa sobre este es muy delgadito y no sé si afecta el calor pero me gustaría no sé si lo haría poder solo hacerlo encima de esta para tener un molde si no pues sería pasar la rara encima de la esta y bueno voy a hacerlo voy a ver como funciona y ya rellenaré todo lo demás en voz en off Ok, deseenme suerte Y esperando que esto se vea bien Porque explicaré un poco el problema que sucedió Básicamente están viendo, están reproduciendo la reproducción de un video en mi computadora que grabé en la pantalla Es una grabación de pantalla Y una reproducción de video Video Inception Pero sí, por alguna razón, cuando lo pasaba al programa de edición Solo lo ponía el rayita verde, como si solo fuera audio Es como de, no, es un video, gracias No sé qué pasó, no sé cómo eso es posible, no lo entiendo Son cosas que sobrepasan mi conocimiento en esto de edición de videos, básicamente nulo Así que, como malmente pude, lo grabé en la computadora Porque en la computadora se reproduce bien Entonces, no sé exactamente cuál es el problema aquí Pero lo grabé, lo solucioné como pude Como sabía, como mi cerebro me dijo que podía hacerlo Así que aquí está, espero que se vea medio decente Especialmente porque como en el editor se ve como que está trabado Así que, espero que se vea mejor cuando se exporte Pero sí, al final lo sabía en la parte de atrás Como quedó y no hay ningún problema porque la verdad quedó mal Lo hice muy rápido, tracé muy rápido Entonces no alcanzó como a pegarse bien la parte dorada Y parece que hice como lineart con puntillismo Hay un rayito dorado, un azul, dorado, azul, dorado, azul No salió, se ve medio raro y se ve medio mal Pero la parte de enfrente quedó un poco mejor Exceptuando la parte que dice sketchbook Porque lo repasé dos veces y se ve la doble línea básicamente Creo que hubiera sido mejor conseguir la punta normal Que es como la de color tin Bueno, verde azulado Entonces, sí No quedó tan mal, la verdad Enfrente me gustó bastante Al final tuve que retirar alguna cosa plateada Porque no se alcanzaba a ver bien la flor con el plateado de fondo Así que se lo retiré con diure Y tomé fotos Y, ah no, perdón Y pegué stickers Unos que tenía guardados ahí Que compré Uno fue en la mole y otro fue en libre libre, me parece Es un bazar donde hay personas que emprenden negocios Ahí venden y tiene brillitos Entonces creo que con los stickers quedó más ¿Cómo decirlo? Quedó no tan mal Y me agradó bastante Así que dije, ok, está bien Calmadamente Pero como dije, lo vi en un video de una chica Se llama Jess Carp Sube videos en inglés Es ilustradora Es artista Lo que hace es muy genial Entonces por si quieren ir a checar su canal Donde tiene su video Donde hace esto mismo Pero le queda genial Le queda bien Es mucho más épico que esta flor rara en la portada Pero espero que les haya gustado Los hayan detenido un rato Vean si les interesa comprar esto o no O hice una compra muy idiota A la vida Entonces sí Eso es todo Muchas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau